Este jueves se presentó en la Universidad de Costa Rica el libro Ruta mafiosa Quienes controlan la concesión canalera en Nicaragua de los autores Mónica López Baltodano, defensora de derechos humanos abogada y experta en derecho ambiental y el politólogo Umansor López Baltodano una investigación exhaustiva sobre el negociado entre Daniel Ortega y el empresario chino Wang Yin que hipotecó la soberanía nacional y recorre el origen de la concesión canalera aprobada en 2013 el fracaso del proyecto canalero a raíz del surgimiento de la protesta del movimiento campesino y analiza el entramado de corrupción que aún subsiste en torno a la ley 840 que a pesar del fracaso del canal se mantiene vigente veamos lo que nos dijeron sobre las conclusiones de esta investigación Mónica y Umansor López Baltodano Mónica, Umansor, gracias por esta entrevista empecemos por el título del libro que es la conclusión de esta investigación ¿por qué una ruta mafiosa y quién es la mafia que controla la concesión canalera que a pesar del fracaso del proyecto canalero aún se mantiene viva? La presentación del libro fue muy exitosa, estamos muy contentos y la verdad que pues esta ruta mafiosa lo que hace es poner al acceso público de toda la ciudadanía, de investigadores y periodistas de toda la información que logramos conseguir a lo largo de estos 10 años para documentar la existencia de 23 empresas fantasmas registrados en distintos paraísos fiscales en Hong Kong, Beijing, Shanghái, en Países Bajos, en Islas Caimán y en Nicaragua todas articuladas para construir una red corrupta de gestión de la concesión canalera pero que al final de cuentas lo que hace es disponer de los bienes más valiosos de Nicaragua en mano de esta red de empresas de maletín y pues el libro lo que hace es documentar en más de 100 anexos y más de 2.500 páginas toda la información disponible que esperamos sea de uso para esta enorme lucha anticorrupción y por los derechos humanos que tenemos en Nicaragua ¿Quién controla esta concesión, Umansur? En el libro se describe cómo se otorgó la ley la relación de Wang Jing con la empresa HKND que también aparece mencionada como HKC y tiene otros nombres pero al final de cuentas ¿Quién controla la concesión? Lo que nosotros hacemos en efecto es ir desvalizando poco a poco cómo van realmente dándose el proceso concesionario sabemos que se presenta a Wang Jing, a este empresario chino como el concesionario final pero detrás de la concesión lo que hay es un gran entramado un complejo entramado para realmente tapar la alta corrupción que maneja el gobierno de Ortega incluso llegamos a documentar cómo hay altos funcionarios del gobierno de Ortega dentro del proceso concesionario en particular el ministro Iván Acosta es parte de los directores de una de estas empresas fantasmas con menos de un dólar de capital inscritas en Islas Kainal Pero el que otorgó la concesión primero la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional y por el otro lado Manuel Coronel Caos en representación de lo que según otra ley es la gran autoridad del canal de Nicaragua Lo que logramos demostrar con toda la información a la que tuvimos acceso en registros mercantiles en todos los países que mencioné es que hubo una sincronía perversa entre la creación de todas estas empresas de maletín que son hasta el día de hoy las dueñas de la concesión del canal interoceánico y las decisiones políticas que fue tomando el régimen En el libro se puede ver una cronología completa en donde queda claro que todo este esquema está montado para una administración privada de bienes invaluables del pueblo de Nicaragua entre ellos la gestión del Gran Lago Cocibolca de áreas protegidas de comunidades enteras de campesinos indígenas afrodescendientes para que sean privatizadas en favor de esta red de empresas de maletín y por eso es que nosotros insistimos en la vigencia de esta publicación porque el día de hoy está más que claro que el régimen de los Ortega Murillo es capaz de hacer cualquier cosa no solo para permanecer en el poder sino para enriquecerse a costa del Estado nicaragüense Cuando se habla de corrupción hay un elemento ilícito lucrativo en este negociado de la soberanía nacional hay versiones de que hubo una coima millonaria para la aprobación de esta ley se habla hasta de 20 millones de dólares que le habría sido entregado a Ortega Murillo por facilitar esta operación ¿hay alguna evidencia en la investigación alguna huella de este tipo de acciones lucrativas? El libro no entra en estos detalles pero nosotros podemos rastrear elementos centrales de la negociación secreta de Wang Jing con Ortega que de hecho datan bastantes meses antes de la entrada en vigor de la ley 840 de hecho la ley 840 lo que hace es refrendar lo que ya se había negociado de manera secreta antes el libro aborda elementos de cómo se dio esa negociación e incluso el concierto por el cual se daban decisiones públicas como el nombramiento de Coronel Kautz y al mismo tiempo la creación de la empresa concesionaria en Hong Kong todo al mismo tiempo en 24 horas de diferencia Lo que sí sabemos por ejemplo porque está en el registro público en Nicaragua es que en 2018 un testaferro de Daniel Ortega el abogado José María Enrique apareció como socio de la subsidiaria de Xinwei en Nicaragua que se llama Xinwei Intel Comnic con el 30% de las acciones pero ¿qué pasó con Xinwei? Xinwei es la antecesora de la presencia de Wang Jing y de HKN de Nicaragua Efectivamente uno encuentra y en el libro se señalan las conexiones entre todos los intereses económicos vinculados a Xinwei y todos los intereses económicos vinculados a la concesión canalera estamos haciendo aprovechando la oportunidad para hacer un llamado público a los trabajadores del estado a los trabajadores del registro público mercantil de Nicaragua para que nos provean de forma sigilosa y cuidando su identidad información actualizada de estas sociedades mercantiles porque sabemos de la existencia por lo menos de tres empresas más registradas en Nicaragua la compañía desarrolladora latinoamericana S.A. que fue inscrita en enero del 2013 la desarrolladora de su proyecto uno que fue inscrita en noviembre del 2014 y otra que se llama compañía desarrolladora chino-latinoamericana Sky Horizon que fue registrada y tenemos conocimiento que Chu Chang Bao es su apoderado desde el año 2018 que aparece ya como con capacidades de ejercer un montón de derechos en el país no solo vinculados al canal húmedo la concesión contemplaba un montón de subproyectos de los cuales deben de estarse beneficiando de manera corrupta en el país y en esta empresa que les menciono aparecen ya derechos para hotelería restaurantes turismo exposiciones ventas de productos incluso llegan hasta hablar de actividades de carácter minero y sería interesante poder tener acceso a más información y eso solo lo podemos hacer en Nicaragua con la colaboración de servidores públicos que sabemos están comprometidos con la democracia en Nicaragua y a quienes les pedimos también divulguen esta información ¿Cómo se registra la empresa HKND en Nicaragua? ¿Tienen socios locales? ¿Tienen representantes legales? ¿Alguien aporta algún capital para la creación de esta empresa? De hecho nuestra investigación empezó por el agente local si se quiere llamar así de la concesión canalera que era la empresa desarrolladora de grandes infraestructuras EDI que de hecho se constituyó con el apoyo de Taboada y Asociados y por un par de socios de Taboada y Asociados es esta empresa la que en principio por lo menos en 2013 funge como la la subsidiaria local si se quiere para que HKND funcione en Nicaragua pero Mónica ya mencionaba que en efecto hay otras dos empresas y creemos que pueden haber muchas más que son realmente las que hacen funcionar HKND dentro del país de hecho una de las empresas de Shuyanbao incluso usa el logo de HKND para sus negocios que incluyen desde restaurantes en el puerto de Salvador Allende hasta la exportación de carne hacia China de hecho Shuyanbao mencionó a medios rusos que a través de una empresa de él podría exportarse a China el 100% de la carne nicaragüense precisamente en el contexto de las tensiones comerciales con Estados Unidos en el libro se describe el registro de estas 23 empresas de maletín que están jurídicamente pues en Gran Caimán en Islas Vírgenes Hong Kong Beijing en los Países Bajos y en Nicaragua Mónica el libro dice que vos fuiste físicamente a visitar una de estas empresas en los Países Bajos en Ámsterdam ¿qué encontraste? Yo tuve la oportunidad de ir a una de las sedes que aparecían registradas de las empresas en Holanda fue un incidente totalmente absurdo porque desde la recepción me indicaron que habían órdenes no solo de que no me podían recibir sino que me retiraron inmediatamente de las instalaciones eran las oficinas de una empresa llamada TMF Group que fungía digamos como un gestor público por decirlo así de este entramado de empresas de la concesión canalera y lo interesante es que en ese momento me corrieron de las oficinas no me quisieron dar información y no respondieron ninguna de las solicitudes de acceso a información por ser pública por implicar digamos los intereses públicos del país pero varios años después esa misma empresa se desvinculó del proyecto del canal como lo hizo también ERM es decir empresas grandes que estaban vinculadas a la concesión en el transcurso de la misma y me imagino que por los daños que podía generar en su imagen pública el nivel de corrupción asociado a la concesión del canal decidieron retirarse en el libro en el libro se menciona que la empresa HKND se disolvió dejó de existir en 2019 en la cual participaba entre otros el ministro de hacienda Iván Acosta si desapareció HKND quien es ahora el depositario o el dueño de la concesión canalera HKND esta empresa registrada en Islas Caimán es la empresa central de la concesión hasta cierto punto y una actualización de la investigación que realizamos en 2021 o a inicios de 2022 demostró que no solo HKND sino todas las otras empresas registradas en Islas Caimán están tachadas del registro y han dejado de existir al menos desde el 31 de octubre de 2019 lamentablemente no hemos podido registrar donde se conecta posteriormente la red societaria si descubrimos que hay otras empresas muy vinculadas con unos nombres muy parecidos y que muy probablemente sean la continuidad de la concesión a través de estas nuevas empresas sin embargo la invitación queda a profundizar en esta investigación tanto con registros públicos en Nicaragua pero también con otras fuentes internacionales que nos puedan arrojar luz realmente sobre cómo ha quedado la red societaria luego de que Wang Jing como es bien sabido ha caído en desgracia ha perdido gran parte de su caudal millonario y desde luego también ha sido sujeto de sanciones fue expulsado de la bolsa de Shanghai como también documentamos en el libro estamos hablando de un proyecto que fracasó no solamente porque no logró reunir posiblemente ni la décima parte de los 50 mil millones de dólares que decían que costaría el proyecto canalero sino y fundamentalmente porque hubo una protesta social en el país que puso en cuestión su propia viabilidad es decir la creación y el levantamiento del movimiento campesino durante estos 10 años de lucha contra este proyecto ustedes dedican este libro a McDonio y Francisca Ramírez ¿qué impacto tiene este movimiento en el digamos fracaso de esta ruta mafiosa? estoy convencida que la existencia del movimiento campesino anticanal la masividad de sus protestas más de 100 marchas fueron determinantes para que esta concesión no avanzara en los términos en los que el régimen se había propuesto la existencia de una resistencia contundente de la comunidad ambientalista nicaragüense de lo académico de los medios independientes de los defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que también ejercieron sus derechos todos esos empeños a lo largo de 10 años han contribuido a que el régimen no haya podido avanzar en el terreno con la construcción del canal húmedo sin embargo nuestra responsabilidad como abogados es insistirle a la ciudadanía nicaragüense que la concesión canalera sigue vigente 10 años después aunque no se haya construido el canal húmedo este libro demuestra que el entramado de corrupción está montado para lucrarse a costa de los intereses del país y por eso nuestra misión con la publicación es precisamente volver a levantar el tema de búsqueda de justicia en Nicaragua pero si creemos que la misión de documentar las acciones de corrupción del régimen es clave la invitación es a que quienes tengan acceso a información a quienes puedan documentar que sigan sistematizando los actos de corrupción porque cuando logremos una transición democrática en Nicaragua así como la dictadura tendrá que pagar por los asesinatos las detenciones arbitrarias y las torturas también tendrá que pagar por los actos de corrupción que ha cometido a lo largo de todos estos años Según la misma ley 840 por muy leonina que sea permite al estado de Nicaragua cancelar esta concesión porque el proyecto no se llevó a cabo no se recaudaron los fondos de manera que esto es un asunto de voluntad política el gobierno no cancela la concesión porque la quiere tener viva estos subproyectos que están cobijados bajo la ley del canal One Gin puede mañana vendérselo a otra persona a otra empresa a otro gobierno De hecho el mismo acuerdo marco la misma ley 840 establece que pasado un plazo que si no recuerdo mal finalizó en 2019 el gobierno de Nicaragua si no se han iniciado las obras podría haber finalizado con la concesión y con la ley completamente sin embargo el interés es que la concesión se mantenga porque en efecto la concesión canalera lo que hace es encubrir un complejo entramado que facilita la gran corrupción y el negocio por llamarlo de alguna forma está en llamar la atención sobre un canal húmedo pero realmente seguir ejecutando sus proyectos distintos en distintas áreas ya sea en la creación de hoteles crear rutas de mercado alternativas y desde luego y aquí entramos quizás a la especulación vinculada a la geopolítica también permitirles a estos socios vinculados al bloque autoritario del cual Ortega se suscribe completamente ofrecerle áreas de influencia que pueden ser determinantes para esta zona geopolítica no estamos hablando obviamente de potencias como China pero también de Rusia con quienes se ha realmente acercado la relación de manera notoria en síntesis Nicaragua es parte de un bloque autoritario liderado por Ortega en donde realmente esta concesión puede ser muy útil para distintos intereses geopolíticos en este contexto vamos al tema de la conexión china Wenjing desde el principio se presentó supuestamente como un empresario global basado en Hong Kong todo el mundo sabe que estaba basado en Beijing y que en su momento además tuvo conexiones con el partido comunista chino y relaciones también la empresa Xinwei con el ejército chino como proveedor de servicios pero lo cierto es que el estado chino la república popular china nunca ha admitido tener algún vínculo con el inicio de este proyecto ni siquiera a lo largo de estos 10 años sin embargo a raíz del establecimiento de relaciones diplomáticas con China Ortega una o dos veces el ministro de Hacienda y otros altos funcionarios del gobierno están hablando de que el proyecto se mantiene vivo y que hay intereses de parte de China en resucitar el proyecto canalero pero la república popular china no dice nada sobre esto esto hay que analizarlo a la luz del ascenso de las relaciones diplomáticas de la región de toda Centroamérica con la república popular china al día de hoy tanto Costa Rica como Panamá República Dominicana El Salvador Nicaragua en el 2021 y ahora Honduras en el 2023 han suspendido sus relaciones con Taiwán para privilegiar las relaciones con China ese es el primer hecho China tiene intereses en la región luego una vez suscrita el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre del 2021 Nicaragua en manos del régimen Ortega Murillo suscribió la iniciativa de la franja y la ruta el 10 de enero del 2022 ambos gobiernos firmaron un acuerdo marco de cooperación en donde la franja y la ruta es un pilar de esa estructura y en ese sentido hay que decir que una concesión de estas dimensiones y de esta envergadura en manos privadas como lo demostramos en el libro puede ser de un enorme interés geopolítico y aunque el partido comunista chino a lo largo de estos 10 años ha insistido que no tiene correlación alguna con el megaproyecto del canal lo cierto es que desde los inicios empresas estatales chinas si estuvieron vinculadas a la concesión para mencionar alguna china railway construction corporation estuvo vinculada a los estudios de factibilidad shuzu construction machinery estuvo hablando de que iba a proveer maquinaria pesada china railway shin one survey estuvo vinculada al diseño del subproyecto del canal seco civil aviation engineering consultancy de china estuvo diseña vinculada al diseño de un subproyecto de aeropuerto y así se pueden mencionar más que aparecen en el libro es decir que mientras pretendían que china como estado no estaba vinculada porque en ese momento nicaragua tenía relaciones diplomáticas con taiwán en la concesión y en su proceso de implementación y de estudios de factibilidad si hubieron empresas estatales chinas vinculadas la gran pregunta es ahora que nicaragua y china tienen relaciones diplomáticas y que han suscrito la adhesión a la franja y la ruta como una iniciativa geopolítica estratégica de china cómo se van a conectar esos intereses con este enorme cheque en blanco que está en manos de esta red de empresas de maletín en el prólogo de este libro el doctor alberto cortés de la universidad de costa rica dice no es muy claro y más bien es un poco dudoso si china va entraría a un proyecto de este tipo en centroamérica en nicaragua poniendo en tensión la relación geopolítica con eeuu prácticamente estamos ya en otra liga si definitivamente es cierto que el interés de china por nicaragua y por el espacio que la concesión canalera le da puede no ser inmediato pero tenemos que recordar que el partido comunista chino trabaja también a mediano y largo plazo y realmente la rivalidad con eeuu que va a marcar el devenir geopolítico todo lo que queda del siglo 21 se va a ir incrementando y definitivamente para china pero también para otras potencias mucho más agresivas como el caso de rusia tener en nicaragua la posibilidad de utilizar un entramado corrupto como el que la concesión permite es realmente de mucha utilidad para su usar esa rivalidad que es cada vez más potente y sobre todo desde febrero de 2022 con la invasión de rusia a ucrania estamos en un en un mapa geopolítico diferente de los últimos 10 años para acá y creemos en este caso que es sumamente importante entender que la concesión canalera pone en riesgo también la estabilidad de la zona la estabilidad de centroamérica el libro ruta mafiosa ya está disponible en su versión digital para descargarse de forma gratuita en la dirección www.popolna.org en la versión digital y física se puede acceder a más de 100 anexos de la investigación incluyendo documentos registrales contratos y legislación a través de un código QR que lleva a la carpeta de los anexos gracias por ver este vídeo para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de youtube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón super chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el vídeo que más te guste haciendo clic en el botón de super thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros vídeos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias y y y y y y